Conducir el nuevo Golf es una experiencia más interactiva, más segura y más divertida que nunca. Junto al puesto del conductor encontramos dos pantallas futuristas, una pantalla central de 9,2 pulgadas que es más o menos como el tamaño de una tablet y el digital cockpit que por primera vez está disponible en el Golf. Esta pantalla de alta resolución nos muestra muchísima información de un vistazo. Podemos ver la velocidad, revoluciones, pero también el navegador, datos de marcha, asistentes de seguridad y como no, la música. Y ahora viene una de las novedades más increíbles del nuevo Golf, el control gestual. ¿Preparados? Con un sencillo gesto de mano navego por el menú o cambio de canción. Y ahí está, aquí uno se siente como un director de orquesta.